Hay cosas que simplemente, por más que uno trate de explicarlas, no hay como explicarlas. Por ejemplo, si les intentara yo describir lo que sabe un schnitzel con hummus y trina envuelto en una lafa exquisita, si nunca lo han probado, es muy difícil de hacerles saber lo exquisito que realmente es. Y así también les voy a contar un otro ejemplo. Estos días que cayó una nieve poderosísima, estaba yo caminando un día por Mea Sharim y en eso de repente salieron unos niños de ahí y empezaron a lanzarme bolas de nieve por todos lados. Y yo dentro del asusto fui a esconderme hasta que logré armarme unas bolas de nieve y tirarles de regreso, hasta que realmente salí victorioso. La sensación que tuve es algo que no se las puede explicar. Así también hay muchas cosas en el judaísmo y muchas cosas en la fe. Hay cosas que simplemente son difíciles de explicarlas y difíciles de relacionarlas con ellas. En esta semana empezamos otra vez el libro de Shemot. Empezamos otra vez a contar toda la historia de los judíos en Egipto y toda nuestra salida, todo el transcurso de la historia de los judíos desde que salimos, desde que entramos de Egipto hasta que salimos de él. Y todos los años lo volvemos a repetir y lo volvemos a repetir. ¿Y para qué todo esto? El motivo que hacemos esto es porque hay conceptos en el judaísmo y en nuestra fe que están muy lejanos a nosotros y muy lejanos a nuestra realidad. Nuestra creencia en Dios y todas las historias de lo que pasó, si nosotros no volvemos a ellas, si no las repetimos y no las volvemos a contar, se hacen conceptos muy lejanos a nuestra realidad. A veces nosotros nos quedamos con la idea de nuestra fe, de cosas que nos contaron cuando éramos chicos y puede ser que estas ideas se quedaron así durante toda nuestra vida. Nos quedamos con la idea de Dios sentado en un trono ahí en el cielo tirando rayos desde arriba o nos quedamos con aquella historia de los judíos saliendo de Egipto, aquellas películas que vimos, aquellas caricaturas que vimos. Sin embargo, cada año que la persona crece y cada año que uno se hace más sabio y aprende más, la realidad de uno cambia y uno tiene un poder de percepción y de entendimiento mucho más grande. Y cada año que uno pasa, uno tiene que volver a vivir y volver a pensar sobre todos estos conceptos. Y cada año que pasa, mientras uno más aprende y más vuelve a pensar y reflexionar sobre todos estos puntos, entonces nuestra fe y todas estas historias se van haciendo cada vez más reales en nuestra vida. Se van haciendo conceptos en los cuales nosotros cada vez nos podemos relacionar con ellos. Así que este año tenemos una vez más esa oportunidad. Ahora empezamos con Shemot, empezamos a contar toda la historia de Egipto. Y si lo vamos a lograr este año una vez más, a volver a pensar y pasar por todas estas ideas, vamos a lograr hacer nuestro judaísmo, nuestra fe, algo candente, algo vivo, algo real en nuestras vidas. Shabbat shalom.